¿Te gustaría tener una piel más suave, más humectante, más fresca y sobre todo mucho más natural? Quédate aquí, yo te digo cómo, en Conoce un Ángel. Hola mis queridos amigos de YouTube, estoy muy contento nuevamente de estar ofreciéndoles un nuevo vídeo y este día vamos a hacer una rica, refrescante y muy nutritiva mascarilla de yogur con miel y limón. Esto nos va a ayudar mucho con nuestra piel, especialmente si tenemos acné o si tenemos manchitas rojas o si tenemos la piel muy reseca, ya que el yogur es demasiado bueno para hidratar la piel, también la miel que nos va a ayudar para aumentar nuestra piel también. Déjenme enseñarles lo que vamos a necesitar, son tres cositas muy fáciles y yo pienso que todo el mundo las tiene en su casa, yogur, miel y limón. Y como pueden ver los ingredientes son muy fáciles, solamente necesitamos miel, yogur orgánico y un limón. Bueno y aquí empezamos, vamos a poner un cuarto de yogur natural, una cucharadita de miel, una cucharadita de miel, mmm 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 no se olviden es una mascarilla no para que se la coman ah y exprimimos la mitad de un limón y ahora vamos a proceder a mixear todo junto, bien bien mixeadito, ya tenemos la miel, el juguito de limón y el yogur 100% natural. Ya ven como va quedando, nuestra rica, sabrosa, deliciosa, pero sobre todo muy nutritiva, mascarilla de yogur. Bueno mis amigos, la mascarilla ya está preparada, entonces vamos a proceder con la aplicación, podemos usar si queremos una brochita o también podemos usar nuestras manos, como ustedes prefieran, siempre y cuando estén limpiecitas, ok, entonces vamos a proceder. Ok, ya les había dicho antes que no me gusta ponerme cosas pegajosas o cosas así tan cremosas, pero la última vez que hice la mascarilla de papaya me encantó, realmente sentí la diferencia, así que estoy muy seguro que esta también va a ser fabulosa. Y aquí vamos. Oh wow, se siente muy, pero muy fresca. Un poquito por acá. Ok, lo vamos a hacer como si fuera un contour, ok, y un poquito por acá, y otro poquito por acá. Uh, pero déjenme mover mi cabello por favor, thank you. Aunque estoy seguro que también le haría muy bien al cabello, ¿por qué no? Pero no sé, limón, no sé, limón, como que no me anima mucho. Pero entonces, bueno, ya tenemos la mascarilla ahí, y ahora procedemos a ponérnosla por toda la cara. Uh. Oh my God, like anchor. Wow. ¿Saben qué? Como que sí me está empezando a gustar esto de hacer mascarillas y ponermos, y ponerme, y ponérmelas. Especialmente con estos añitos, Jesús, María y José. Oh. Wow. Parece que estoy pintando una casa. Oh wow. Definitivamente se siente la textura. Pero ¿saben qué? Se siente muy, pero muy refrescante. Con un poquito en la barbita. Oh. Oh my God. C.M.I. Oh. Ya me estoy pareciendo al payaso de Ed. Eat. Eh. Y un poquito por acá también. Thank you. Bueno, la mascarilla no la vamos a dejar de 5 a 10 minutos. 15 minutos lo máximo, ¿por qué no? Para que realmente... Se sientan los beneficios de las vitaminas. Los minerales. Oh my God, minerales. No, no creo que tenga minerales. Oh my God. Un poquito por acá. Thank you. Oh my God. Como pueden ver, chicos y chicas, Ya casi acabamos. Oh oh. Oh my God. T.M.I. Sorry, pelitos. Oh, cuidado con los ojos, ¿ah? Porque tiene limón. Me imagino que porque el limón se va a ser acidito, pero... Pero qué. Los sacrificios que tengo que hacer por ustedes. Por favor, no metanme en fotos. Thank you. Bueno, como pueden ver, chicos y chicas, Ya la aplicación está perfecta. Uh. No te extraño yo. Te juro. No te extraño yo. Te juro. No te extraño yo. No. Oh my God. Bueno, ¿saben qué? Voy a poner más. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque realmente una mascarilla, como dicen, se tiene que sentir como una mascarilla. Así que dejémonos de cosas. Así que se... Oh, también en el cuello me olvidé. Oh. Oh. Uh. Oh my God. T. M. I. Mmm. Y saben qué? Me encanta estas brochas. Estas brochas me las compré para mi trabajo. Para hacer cabello, mis baliaches. Pero... Saben qué? Me encanta mucho en la piel. Y se mira un poquito que es muy gruesa y eso. Pero no, la verdad que... Es perfecta. Ahora sí que se está empezando a sentir muy... Muy cremosa la situación. Pero bueno. Entonces ya terminamos con la aplicación. Arrimarse la colita. Vamos a esperar de 15 a 10 minutos. Y después nos vamos a enjuagar con agua fría. ¿Por qué agua fría? Porque el agua fría siempre te cierra los poritos. Entonces de esta manera, todo lo que ha entrado en nuestros poros, Todas esas vitaminas, todas esas cosas buenas, Se van a quedar ahí en nuestra piel. Así que... Mmm... Aunque no se mira tan mal, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Ok, bye. Nos vemos en un ratito. Besitos. Bueno, déjenme decirles que es un poquito vergonzoso Cuando estás saliendo tus mascarillas. Y desde tu ventana, te miran unos cute trabajadores. ¡Oh! Awkward, pero... Saben que chicos, la belleza cuesta. So, thank you. Bueno, ya pasaron 15 minutos. Y realmente se siente como una mascarilla de verdad. O sea, hasta creo que como que se está secando o algo así. Qué pena que no se pueda como secar así, ¿eh? Pero bueno. Me voy a enjuagar el rostro ahorita mismo. Y sí se sintió demasiadamente fresca, déjenme decirles, ¿eh? Bueno, como pueden ver amigos, ya me enjuagué la cara. Y... ¡Wow! Nuevamente vuelvo a sentir mi piel sumamente suave. Sumamente brillosa. No me he puesto ni una crema ni nada. Y... ¡Wow! 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 Realmente siento la diferencia. Me siento más fresco. Me siento más guapo. Más bello. Así que realmente se los recomiendo, amigas. Amigos, háganlo. Porque no es para nuestra piel. Es algo natural. Oh! No sé si lo mencioné o no. Pero no se vayan a olvidar que antes de hacer la mascarilla tienen que lavarse su rostro. Con su... Jabón favorito. Ya sea líquido o... En barra. Siempre y cuando no sea detergente. Thank you. Realmente se las recomiendo. Espero que todos lo puedan tratar en casa. A mí me ha fascinado en lo particular. Sobre todo que se siente muy, muy, pero muy fresca la piel. Bueno, y así concluye este video. A quien conoce un ángel. Amén. Muchas gracias por todo su apoyo. Por sus comentarios. Por favor. Y si les gustó este video. Y quieren ver muchos más estos videos de este tipo. Por favor, mándenme un comentario. No se olviden de suscribirse. Háganme cualquier pregunta. Cualquier sugerencia. Los quiero mucho. Y ya nos estamos viendo muy, pero muy pronto. Aquí. En conoce un ángel. O sea yo. Thank you. Thank you.